Hola Mario Magdas, momentos para Ecomedios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer, pues. Y qué buen encuentro. Manuel David Ginóbili, de sus 41 años, ha resuelto dejar de ser una superestrella del básquet, del deporte mundial, en la NBA, un atleta de características formidables. Entonces, no se dirá que con poca popularidad en la Argentina, porque hay una enorme cantidad de aficionados al básquet, particularmente en las provincias, pero también en la capital federal, en Boca, en San Lorenzo particularmente, en River. Ginóbili hizo brillar todo lo que constituye un atleta. El atleta es venerado desde los más remotos tiempos. En Grecia, en la Grecia clásica, en Roma, probablemente durante buena parte de la enigmática civilización egipcia, hubo deportistas que fueron aclamados y adorados por sus pueblos. La diferencia, en el caso de Ginóbili, tal vez, es su prudencia, su equilibrio, su inmanente bondad, sentido del humor, alguien distinto y ejemplar. Porque la NBA, la enorme maquinaria y multimillonaria máquina deportiva, naturalmente obedece fundamentalmente a jugadores negros, que son no solo maravillosos deportistas, sino también histriones, divertidos, diferentes, de otro modo, que diferencias, y al mismo tiempo une a sus amigos de equipo en los hot spurs con Ginóbili. Un breve resumen en este sentido, con respecto al básquet, puede representarnos el libro Para Entender a los Estados Unidos, del sociólogo Guy Sormann. Para Entender a los Estados Unidos en materia deportiva, según Sormann, existen el béisbol, que es un deporte rural originado, hoy en enormes estadios, etc., estrellas multimillonarias, pero nacen en el fútbol, en el pasto, en el campo. Luego se les sucede el deporte urbano, fundamentalmente el básquet. Se juega en las calles, un aro, dos negritos, dos vecinos, uno contra uno, un aro, y a jugar pa, 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 son un suelo duro. Y el fútbol americano, el entrechocar de armaduras violentísimas y veloces, representa la industria. Eso es Guy Sormann, y probablemente no se equivoque. En ese deporte, inminentemente urbano, que es el fútbol, consigue lo que a veces consigue casi asombrosamente nuestra tierra, un deportista de naturaleza planetaria, Ginóbili.